Tengo amarte sin piedad y pide libertad para poder volar El miércoles un beso nunca habla de sexo y eso es lo que anhela más Jueves salir, viernes morir, sábado otra vez al bol Llega el domingo, estoy en el piso y sabes lo que viene hoy No tienes cuenta y serás mía, serás mía, lo sabes bien Y serás mía, serás mía, lo sabes bien Piensa muy bien porque para volver te hace falta ser mayor Besémonos un rato mientras toca el moderato porque rock es mi seudónimo Lunes dormir, martes seguir, miércoles mirarte bien Sábado otra vez el bol está a mis pies Y serás mía, serás mía, lo sabes bien Y serás mía, serás mía, lo sabes bien Llego amarte sin piedad y pide libertad para poder volar Miércoles sentir que puedo seguir cuando vamos a intimar Jueves oral, viernes casual, sábado al mismo lugar Llega el domingo, estoy en el piso y sigo perdido Pero voy a comenzar Lo sabes, lo sabes, lo sabes Llega el domingo, estoy en el piso y sigo perdido Llega el domingo, estoy en el piso y sigo perdido Llega el domingo, estoy en el piso y sigo perdido ¡Suscríbete al canal!